¿Qué es la escuela tradicional de esta zona de la ciudad de San Luis? Esta intervención consiste en el arreglo principalmente de las losas planas, cambiando membranas y arreglando las tejas que tenían para arreglar la impermeabilización de los techos. Se va a hacer pintura general de este establecimiento, arreglo de la parte de instalaciones de gas, poniéndolo a toda norma que exige hoy en Argas. Esta intervención tiene 1.600 metros cuadrados para intervenir, así que muy contento porque es una obra que lo estaba necesitando, si bien nosotros hemos intervenido con nuestras cuadrillas, ya estos trabajos tan grandes ya no lo podíamos hacer, entonces bueno, pudimos sacar esta licitación pública, hoy estamos iniciando obra y contentos porque en 180 días esta escuela va a quedar como cuando la inauguraron hace 115 años, así que muy contento por eso y preparándonos para que otra escuela más de la provincia de San Luis se encuentre en mejores condiciones y todos los chicos estén contentos y seguros en los establecimientos públicos. Esta obra tiene un monto de inversión de 10.300.000 pesos y un plazo de 180 días.